Hola, soy Parvati, fundadora de Totten Animal. ¿Te dedicas profesionalmente a la peluquería y estética canina y felina? ¿Te encuentras con animales nerviosos, miedosos o agresivos que dificultan tu labor? Te ofrezco una sencilla solución que te revalorizará profesionalmente ofreciendo a tus clientes un servicio único de bienestar animal. Ya ha sabido por todos que el masaje alivia el estrés tanto físico como emocional, controla la ansiedad y la depresión ya que reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Te ofrezco una formación online de masaje emocional especial para profesionales de la peluquería y estética canina y felina. ¿Para quién está indicada esta formación? Para personas profesionales de la peluquería estética o terapias con animales y para cualquier persona que quiera aportar bienestar a su animal. Además, si realizas tu reserva antes del 31 de agosto, puedes disfrutar del precio reducido de 30 euros. ¿Te animas?